... Tenemos con nosotros a José Enrique, un vecino del pueblo que ya es tradicional esta entrevista todos los años. ¿Qué tal José Enrique? Muy bien, pues disfrutando otro año más de esta feria tan maravillosa que tenemos del jamón. Rodeado de amigos, de políticos, en fin, muy agradable y muy bien, muy interesante. Hemos visto cómo ha evolucionado esta fiesta hasta convertirse en algo muy grande. Tú que vives aquí y has podido apreciarlo. Cuéntanos cómo has visto ese progreso. Bueno, muy organizado por parte de las autoridades del pueblo y ha ido mejorando en bienestar de la gente. Y bueno, creo que es positivo para el pueblo en general. Esto lo está pasando Pipa, espero. Bueno, Pipa, se pasa bien. Es muy agradable estar entre los paisanos y amigos que vienen de fuera. Aunque a ti no te habrán sorprendido la calidad de los productos porque los tienes todo el año. Bueno, los productos han ido mejorando y siguen mejorando a través de unos años atrás. Bueno, pues espero que te lo pases muy bien porque ahora van a actuar ahí unos músicos y va a haber baile. Seguimos con las copas y el buen ambiente que se ha creado. Ah, sí, sí. También es interesante el tema de las copas y de la música. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el año que viene.